Hola, espero que estén muy bien. Vamos a continuar con nuestra lectura de la obra del doctor Sigmund Freud, pero hoy va a ser una pequeña excepción, va a ser un video, pienso yo, que corto, porque propiamente no vamos a abordar la obra de Freud. Es decir, sí, pero no. Vamos a estudiar, o voy a compartir con ustedes, un texto de un alumno de Freud llamado James Stracci. Este caballero, James Stracci, se encargó de traducir la obra del doctor Freud del alemán al inglés, que luego, ahorita, aquí está, nosotros heredamos como los libros verdes, la Standard Edition, la edición normalizada. Este autor, de hecho, dice aquí, James Stracci, se encargó no solo de recopilar y organizar la obra del doctor Freud cronológicamente, el trabajo que hemos estudiado a partir de la pandemia, es decir, a partir del encierro provocado por la pandemia de COVID, y en su momento yo decidí seguir el orden de James Stracci, es decir, cómo James Stracci había acomodado la obra de su maestro, el doctor Sigmund Freud. Y en este punto de mi lectura, de mi estudio, que he compartido con ustedes, llegamos al texto llamado Trabajos sobre Metasicología. Estamos ahorita en la página 99 del volumen 14 de la obra del doctor Sigmund Freud, y, como les digo, este no será un texto escrito por Freud, sino por su alumno, James Stracci, que nos va a presentar justamente los trabajos de metasicología, es decir, vamos a abrir aquí un paréntesis, no en sentido, ¿cómo decirlo? De que nos vamos a separar del tema, de que nos vamos a separar del estudio, sino, y no vamos a abordar ni textos históricos, ni historiales clínicos, sino vamos a ver trabajos así llamados metasicológicos, se incluyen pulsiones y destino de pulsión, la represión, lo inconsciente, y me falta otro que no me acuerdo ahorita. A ver, tengo aquí el volumen 14, índice, duelo y melancolía, y con eso terminamos, además de un pequeño texto llamado Complemento Metasicológico a la Doctrina de los Sueños, es decir, todos estos textos van a ser cinco ensayos, van a girar en torno a lo que Freud denominó metasicología. Sin más, dice la introducción, es decir, este video solo va a tratar la pura introducción a los cinco textos. Dice James Stracci, Freud publicó la primera exposición extensa de sus concepciones sobre teoría psicológica en el capítulo séptimo de la interpretación de los sueños, que incorporó en forma modificada gran parte de lo esencial contenido en su anterior ensayo, proyecto de psicología, es decir, proyecto de psicología también se le conoce como proyecto de psicología para neurólogos. Este texto lo estudiamos en el volumen 1, es un texto, digamos, lo apócrifo, porque el doctor Freud no lo quería compartir, el proyecto de psicología, mientras que en el capítulo 7 de la interpretación de los sueños sí vimos justamente un planteamiento teórico al respecto de la interpretación de los sueños, pero el cual le sirve a Freud para presentar su concepto o su idea más importante, su abordaje particular de la psicología a partir de lo anímico inconsciente. Continuamos con el texto. El proyecto de psicología de 1895, inédito en la vida de él, es decir, un texto inédito, un planteamiento que el doctor Freud, les repito, no quería publicarse, no quería reservarse. Y esto porque para el año de 1895 estaba todavía formándose en la vida del doctor Freud, lo que posteriormente él llamaría psicoanálisis. Continúa el texto. A excepción de algunas breves disquisiciones ocasionales, como las del capítulo sexto de su libro sobre el chiste, disquisiciones, yo creo que es como planteamientos, pero ahorita lo buscamos. Continúa el texto y comparto que es disquisir o disquisición. Hubieron de pasar diez años antes de que Freud volviera a ahondar, es decir, a profundizar, en problemas teóricos. Antes de continuar, disquisición. Dice el diccionario Oxford, examen o explicación minuciosa, detallada y rigurosa sobre una materia, especialmente si se aparta del tema principal del que se está tratando. Ok. Entonces, disquisiciones son abordajes ocasionales, teóricos. Continúa el texto. Un artículo exploratorio, entre comillas, formulaciones sobre los dos principios del acaecer psíquico, que ya lo tenemos estudiado, publicado en 1911, fue seguido por otras aproximaciones más o menos tentativas. Y en la tercera parte del análisis de Schreber, también publicado en 1911, que ya lo tenemos aquí, en su texto, nota sobre el concepto de lo inconsciente en psicoanálisis de 1912, escrita en inglés, y el extenso examen del narcisismo, que acabamos de ver, introducción del narcisismo, finalmente, en la primavera y en el verano de 1915, emprendió, una vez más, una exposición completa y sistemática, es decir, organizada, de sus teorías psicológicas. Los cinco trabajos que siguen constituyen una serie interrelacionada, como se nos informa en una nota al pie en el cuarto de ellos, vea esa página 221, integran una recopilación que Freud había planeado publicar originariamente en forma de libro, bajo el título, disculpen mi alemán, sur Bovereitung Einer Metapsicologie, que quiere decir trabajos preliminares para una metapsicología. Nota pie de página número 1. En la Jessalmetscript, el primer compendio de los textos de Freud en alemán, volumen 5, el artículo escrito por Freud para la Society of Psychical Research, se incluye junto a estos cinco artículos, bajo el título, trabajos sobre metapsicología. Sin embargo, no formó parte de la recopilación original. Continuamos con el texto principal. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Nota número 1. Aquí está. Aquí me quedé. Agrega ahí que la intención de la serie era proporcionar un fundamento teórico estable para el psicoanálisis. Aunque los tres primeros artículos se publicaron en 1915 y los dos últimos en 1917, Ernest Jones nos dice que, en realidad, fueron todos ellos escritos en un periodo de unas siete semanas, entre el 15 de marzo y el 4 de mayo de 1915. Antes de continuar, Ernest Jones, otro alumno, y el biógrafo oficial de Sigmund Freud. ¿Vale? Continuamos. También dice, me supongo que Ernest Jones, que en los tres meses siguientes se agregaron a la serie siete artículos más, quedando la colección de doce artículos completa para el 7 de, perdón, el 9 de agosto. Sin embargo, Freud nunca publicó esos otros siete artículos y parece probable que los haya destruido posteriormente, ya que no se ha encontrado rastro alguno de ellos y, de hecho, su existencia misma fue desconocida u olvidada hasta que Jones examinó las cartas de Freud. Miren. Mientras los estaba escribiendo, en 1915, mantenía informados de sus progresos a sus corresponsales, es decir, sus alumnos Carl Abraham, Sandor Ferenczi y Ernest Jones. Pero, después, solo parece haber una única referencia a ellos en una carta a Abraham en noviembre de 1917. Freud debe de haber escrito esta carta en la época en que se publicaron los dos últimos artículos. y por lo que dice en ella, se infiere que los otros siete todavía existían y que él seguía teniendo la intención de publicarlos, aunque pensaba que aún no había llegado el momento oportuno. Aquí dice, véase la carta de Freud a Abraham publicada en 1965. Les recuerdo que Freud murió en el 39, ¿vale? 1939. 139. Continuamos. Conocemos los temas de esos cinco, perdón, conocemos los temas de cinco de esos siete artículos, es decir, hay dos artículos de los que no se sabe de qué trataban. La conciencia, la angustia, la histeria, perdón, la histeria de conversión, la neurosis obsesiva y las neurosis de transferencia en general. Y podemos detectar posibles remisiones a ellos en los artículos que sobrevinieron. Incluso cabe conjeturar que los temas examinados en los dos artículos no especificados eran la sublimación y la proyección. Nota pide página número dos, pero voy a continuar. Proyección o la paranoia. Porque hay alusiones bastante directas a estos temas. Antes de continuar, nota pide página número dos. Dice sobre la proyección, en la tercera parte del análisis de Schroever, Freud examinó el mecanismo de la proyección, pero se declaró insatisfecho y prometió considerarlo más acabadamente en un trabajo posterior. Al parecer, nunca lo hizo, salvo que se trate de uno de esos artículos perdidos. Regresamos al texto principal. La recopilación de los doce artículos habría sido entonces muy amplia, abarcando los procesos que están en la base de la mayoría de las neurosis y psicosis principales. Entre paréntesis, histeria de conversión, histeria de angustia, neurosis obsesiva, locura maníaco-depresiva y paranoia. Y en los sueños, ¿vale? Repito. Ahorita voy a repetir el texto sin incluir las neurosis y psicosis principales. La recopilación de los doce artículos habría sido entonces muy amplia, abarcando los procesos que están en la base de la mayoría de las neurosis principales y psicosis y en los sueños. Los mecanismos psíquicos de la represión, la sublimación, la introyección, la proyección y los dos sistemas psíquicos de la conciencia y el inconsciente. Es decir, un estudio o una publicación bastante completa. Pero, continuemos con el texto. Difícilmente puede exagerarse la pérdida que significa la desaparición de esos artículos. Es decir, eran doce, sobrevivieron cinco. Continúa el texto. En la época en que Freud los escribió se daba una conjunción única de factores favorables. Su trabajo, su anterior trabajo teórico importante, el capítulo 7 de la interpretación de los sueños, había sido escrito 15 años antes, en una etapa relativamente temprana de sus estudios psicológicos. Ahora, en cambio, tenía a sus espaldas 25 años de experiencia psicoanalítica sobre la cual basar sus construcciones teóricas y sus facultades intelectuales estaban en apogeo. La circunstancia accidental de que su práctica profesional se redujera debido al estallido de la Primera Guerra Mundial le permitió disponer durante cinco meses del tiempo libre necesario para llevar adelante su intento. Sin duda, podemos consolarnos pensando que buena parte del contenido de los artículos perdidos debe haber encontrado cabida en los escritos posteriores de Freud, pero daríamos mucho por contar en cuestiones tales como la conciencia y la sublimación con exámenes que se extendieran en una trama argumental única, en lugar de las alusiones dispersas y relativamente magras, es decir, escasas, superficiales, con las que tenemos que contentarnos. Varios pasajes de la correspondencia de Freud atestiguan la existencia de dichos artículos, por ejemplo, en una carta a JJ Putnam del 8 de julio de 1915 escribe, estoy aprovechando la interrupción en mi tarea causada por la Primera Guerra Mundial para terminar un libro que contendrá una serie de 12 ensayos psicológicos 12. Asimismo, en una carta a Lu Andreas Salomé del 30 de julio de 1915 dice, entre comillas, el fruto de esta época probablemente cobrará la forma de un libro de 12 ensayos, comenzando con el que versa sobre las pulsiones y los destinos de pulsión. Puntos suspensivos. Continúa la carta a Lu Andreas Salomé El libro está concluido salvo la necesaria revisión para acomodar y adecuar entre sí los diferentes ensayos. Finaliza ahí la carta dice Stracci y en otra carta a Lu Andreas Salomé del 25 de mayo de 1916 afirma mi libro con los 12 ensayos de este tipo no puede publicarse antes de que termine la guerra y quién sabe cuánto tiempo después de esa anhelada fecha. También dice Stracci también a Vince Bauer ok ok sí es Stracci también a Vince Wanger estoy leyendo la W como V Vince Wanger en una carta del 17 de diciembre de 1915 le mencionó Freud la existencia de los 12 ensayos entre comillas y su intención de publicarlos luego de la guerra. La hipótesis de que desestimara en definitiva por insatisfactorios los últimos siete trabajos es fuertemente corroborada por su intercambio epistolar con Lu Andreas Salomé el 18 de marzo de 1919 esta la escribía es decir es una carta de Lu Andreas Salomé a Freud ¿dónde está su metasicología? Ahora que los capítulos publicados fueron incluidos en el cuarto volumen de la NI ¿dónde están los restantes que estaban ya terminados? A lo cual Freud contesta o replica el 2 de abril ¿dónde está mi metasicología? En primer lugar no ha sido escrita aún ¡guau! No me es posible elaborar el material de manera sistemática la índole fragmentaria de mis observaciones y el carácter esporádico de mis ideas no lo permitiría sin embargo si vivo diez años más puedo seguir trabajando durante todo ese tiempo no me muero de hambre no soy asesinado no quedo demasiado sumergido por la desdicha de mi familia o de quienes me rodean y es pedir que se me den muchas condiciones entonces prometo hacer ulteriores contribuciones a ella en esta línea una primera estará contenida en mi ensayo más allá del principio de placer se cierra la contestación a lo Andrea Salome ¡guau! no me voy a detener por la contestación pero es este pienso que hay algo más ahí vamos a finalizar este texto con el siguiente párrafo dice James Stracci en vista de la especial importancia de esta serie de artículos nos ha parecido conveniente incluir notas introductorias más extensas de las habituales así como una generosa cantidad de notas al pie de página no soy fan de esas notas pero bueno en particular damos amplias remisiones a otros escritos de Freud que pueden arrojar luz sobre algunos puntos oscuros se hallará una lista de las obras teóricas más importantes de Freud en un apéndice al final de la serie es decir al final de la serie de textos James Stracci y con esto acabamos la introducción yo ahorita me voy a ocupar de otras cosas aprovechando que para mí es fin de semana y vendré a grabar la primera parte de pulsiones y destino de pulsión ahí y y y y y y y